Hola, soy Susana Angélica Orden, participo en el curso de poemas JB del año 2024, primer nivel dictado por la profesora Ada Sagalio. El ejercicio consistía en realizar un poema JB dedicado a un héroe. El mío se titula Oda Guillermo y está realizado en homenaje al general Guillermo o William Brown. Yo te imagino en el puente de mando, escenas del combate diseñando, con tu garra, tu sed y tu coraje, mil veces ordenaste el abordaje del navío enemigo y su salvaje deseo de dominio y vasallaje. Defendiste la frontera marina con la luz de la libertad genuina. Así tu nombre se fue dibujando con el fuego del heroico linaje de los padres de mi patria argentina. Muchas gracias.